como están estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez de minecraft y si este está lloviendo en minecraft pues bueno vamos a dormir pues no se puede antes se podía dormir con esto con la lluvia pero bueno hoy que vamos a hacer pues un inventario bueno primer logro de minecraft bueno pues este hoy vamos a ir a la mina y si este habíamos encontrado vamos habíamos encontrado una mina creo el otro día creo que está por allá a ver creo que está por acá y para que vamos a ir a la mina pues para este tener hierro y podemos hacer una armadura para ir a la mansión de allá a ver este por aquí no hay mina no me acuerdo un lobo pero no tengo huesos o si nada mas tengo uno sería mucha suerte que lobo lobo que con un hueso me quisiera a ver lobo toma no 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 a ver este había encontrado una mina el otro día creo que era por allá esta esta cerca de acá o al menos eso creo a ver este vamos a bajar ya nos hicimos daño a ver este antes de ir a la mina voy a a guardar cosas en mi cofre porque no quiero perder nada así que pues bueno acá no tenemos cofre vamos a hacerlo solo ya lo tenemos guardamos esto, 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 esto esto no la olla no lo se no la olla no los tablones si ahora tengo madera de roble acá voy a hacerme bueno listo guardamos esto guardamos esto nos vamos a hacer palos con esto así no son los palos crafting si ya lo se palitos y eso no lo vamos a llevar ok este vamos a ponernos flechas acá arriba hierro lo vamos a poner acá le llevamos esto le llevamos la comida de acá unos palitos por acá madera y carbón acá vamos a ponernos la antorcha acá ok este pues a ver si podemos conseguir me voy a hacer más me voy a hacer más antorchas porque casi no tengo listo 25 antorchas este voy a agarrar comida la voy a volver a plantar obviamente la voy a volver a plantar obviamente este este remolachas no quiero son me da 0.5 de comida o sea nada ahora has obtenido una imagen de jugador de steve ok gracias no me interesa pero bueno nos vamos así de zanahorias vámonos a la mina a buscar a buscar a buscar diamante creo que acá es creo escucho una vaca este mira muchos lobos ah se me olvidó algo este mesa de de crafteo mesa de trabajo pues para poder hacernos un a poder hacernos un a poder hacernos un horno allá y poder hacer poder cocinar la comida que llevamos acá pero a ver este vamos a buscar ok ya encontramos una mina pero esta mina es que no es una mina esta mina es una grieta pero no no me gustan las grietas o sea hay muchos animales por doquier no se me va a romper mi espada y bueno no te llevamos el video 5 minutos aquí acá acá creo que es acá si 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 en carbón en mina puede abrir por arriba no carbón acá vamos a poner una antorcha no veo nada si estoy haciendo con esto para que para no gastarme mi pico de este de de piedra a ver vamos a aplicar dos de dos de piedra para para hacernos una espada ya ya ven les dije que va a ser necesario esto a ver espadita si no son las espadas jolín porque se me olvida todo acá a ver una espada ok hora de luchar vamos a poner vamos a poner unas flechas acá y bien ya tenemos una arma mejor por favor creo que acá se acaba esto a ver no no me espante porque ya está ok vamos a bajar más mi teoría entonces hierro ok oye mucho hierro hierro perdón y más carbón y más carbón ala hay mucho hay mucho carbón acá vale ya casi se me rompe el pico no es malo porque vamos a poder utilizar mi nuevo pico ¿cuánto carbón tenemos? 16 32 hay que se me rompa el pico que se rompa que se rompa para poder hacernos para poder agarrar el de piedra ah hay más acá ala todavía es mucho ¿no? pues vamos a tener carbón de sobra para el horno y para antorchas antorchas solo me quedan 10 eh casi se rompe ah hay mucho carbón algo otro no en mi casa listo ahora vamos con uno más rápido ¿vale? aquí ya aparecimos acá ¿vale? aquí ya aparecimos acá vamos a poner una antorcha por acá vamos a poner una antorcha por acá ahora agarramos el hierro a la que hay hierro no había tanto pero acá sí acá hay más carbón ¿cuánto carbón? ala se me trapo de repente ¿cuánto carbón tenemos? ¡oh! 62 ok este 7 de de hierro ok vamos a subir ahí para agarrar el hierro vamos a hacer un hacer un algo acá improvisado listo hay que sentarse lo siento ponemos otra este vamos a poner algo acá una antorcha una antorcha por acá y más carbón por acá ok y más hierro ahora pues tampoco nos fue tan mal voy a dejar estas antorchas aquí en caso de que todavía podamos bajar más o explorar más esta mina en un momento se va a detener la grabación ok este por esto por aquí eso es todo y este es el final de la mina vale vale este ah se me descontrola todo vale pues vámonos de esta mina voy a poner pausa en lo que salimos de la mina bien este a ver es de noche ahí hay una bruja vamos vamos corre 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 uh me anoté una poción ahí vámonos vámonos a ver vale este vamos a dormir me muero me muero me voy a morir no no me muero ok este hola aldeano este te podrías mover de mi cama por favor gracias a ver bueno pues no fue un mal día de de esto así que vamos a romper esto y a ver como y mi mesa la tengo yo la tengo yo ok este voy a ponerla acá y nos vamos a hacer un horno este aldeano con permiso bueno gracias vamos a meter no me importa ya se como vamos a meter todo esto y vamos a poner a que se haga el hierro pues bueno vamos a esperar miren lo que me encontré un ahogado vamos a matarlo no atacan ah no se atacan se atacan muerte muerte que me da me dio algo no nada más experiencia y como llegué aquí para empezar pues se preguntarán este pues andaba viajando por ahí bueno vamos a ver el horno listo ya quedó nuestro horno bueno vamos a poner a cocinar esto ponte y erro al asunto ok este vamos a cocinar aquí a cocinar este que nos hacemos una espada no tenemos una de a ver a ver acá tenemos más hierro este nos vamos a hacer unos pantalones que yo digo que es lo más importante y así no se hacen los pantalones así se hace un casco ok ok bien nos vamos a hacer un pico también de de esto y en cualquier momento se va para la grabación vamos a hacer un pico de hierro y ahora para finalizar el video para finalizar el video nos vamos a hacer se escuchan gritos de bebé en mi casa pero bueno para finalizar el video nos vamos a hacer un casco listo y en el próximo episodio vamos a conseguir dos de hierro más y vamos a ir a la mansión que está detrás de mi justamente pues bueno quítate el dano y bueno si les ha gustado el video y quieren más minecraft den like suscríbanse activen la campana comenten síganme en mi página de facebook y... nos vemos nos vemos y nos vemos nos vemos